El boliche de Chancanap, la última imagen de Melina con vida, captada por las imágenes de las cámaras de seguridad. Y después, este momento, los posibles escenarios de un crimen en el que tenemos a Melina en dos situaciones. Una, la casa de la calle Perón, 8885, y la otra, que vemos en la parte posterior, la de la villa. Estas son las dos posibilidades. Claro. Después. Vista escalada. Aquí está el lugar en donde la testigo Melody dice que arroja al cuerpo el grupo que decide descartarla, Melina.